Hola buenos días, vamos a realizar un mini tutorial de Fusion 360, vamos a diseñar un detalle de estructura metálica y con él vamos a poder ver varios conceptos de Fusion 360. Vamos a comenzar por realizar un primer boceto de lo que sería la placa de anclaje. Con las herramientas de boceto hacemos un cuadrado para empezar a extruir la placa de anclaje. Nos situamos en cualquier punto del plano y nos marcamos como será nuestra placa de anclaje. Seleccionamos la herramienta extruir y extruimos el boceto dándole la medida deseada. Una vez extruida la placa vamos a proceder a marcar los garrotes para el anclaje del hormigón. Para ello vamos a hacer otro boceto sobre la cara superior para marcar los taladros donde se soldaran los garrotes. Una vez marcados en el boceto los taladros cogeremos la herramienta de extruir para hacer el corte de los taladros. En este momento vamos a dibujar los garrotes utilizando un plano de trabajo entre los centros de dos talados para poder dibujar una guía de cómo será el garrote. Con la herramienta barrido extruimos el garrote marcando el grosor y la ruta Q hemos hecho en el boceto antes. Una vez que esté extruido el garrote vamos a unir o restringir los elementos para luego copiar el garrote y posicionar cada uno en la posición que deseemos. Podemos cambiar las medidas volviendo al boceto y cambiar las medidas y éste se actualizará a las nuevas medidas. Posicionamos los garrotes. Copiamos los garrotes y los vamos montando en los agujeros. Una vez creado el pilar vamos a unirlo al centro de la placa. Creamos un boceto en el centro del pilar para marcar el eje del pilar y la tirada del pórtico. Comentó los garrotes. Creamos la viga que formara el pórtico. Hacemos un plano y luego en el proyectaremos el contorno para extruir la chapa del reglizador del pórtico, para ello haremos una extrusión en dos direcciones. La chapa del reglizador del pórtico. La chapa del reglizador del pórtico. Lamentablemente diseñaremos el resto de reglizadores de este ejemplo de pilar y pórtico en Fusion 360. La chapa del reglizador del pórtico. 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 mejores pero en Fusion aunque no es tan cómodo como otros programas para este fin se puede. Si os ha gustado el vídeo darle like y darle al botón de suscribir.